Si queréis empezamos ya. Hoy el tema que vamos a comentar es un tema que es la luz zodiacal. Aquí han pasado charlas magníficas de cosas muy difíciles, de un tubo de 4 kilómetros que se mueve con un protón. Esto es muy fácil. No hace falta hacer tracts, no hace falta hacer vías, no hace falta hacer... Aquí ya ven, las fotos son muy fáciles de hacer. Y lo que parece la luz zodiacal, pues bueno, es una de las cosas en la astronomía que todos hemos oído hablar de ella, seguramente en todos los manuales, en todos los libros, en todos los sitios que está. Pero verla, verla, pues seguramente no habrá visto mucha gente. Es más complicado de verla. Casi siempre que salen los manuales, pues lo ponen como la esquiva, la tenue, la difícilmente observable, o sea, es algo así como que no es tan fácil. Pero si vemos los libros antiguos, pues en los libros antiguos veis el cono este de luz que se proyecta sobre la eclíptica y que se veía muy bien. Lo que pasa es que, como veis, no hay contaminación domínica, no hay ciudades, no hay expresa en los dibujos, se ve muy bien. En la foto ya se ve un poquito más compleja. Pero, bueno, vamos a intentar a ver si tenemos que pasar a la base de la cara. Lácido, en la conferencia que dio de los planetas, bueno, de los neptunianos, lo comentó, que dice, esa luz que no se ve casi nunca. Yo no la he visto nunca. Dicen que es muy chula. No sé quién la ha visto. La ciudadana creo que no está, pero bueno, no le importará que nombre como tal. Entonces, bueno, pues, en cambio, hay otros... Hay un libro que es el que más me gusta de la astrofotografía, que es el de Thierry Lebrow, que lo tenéis ahí en la biblioteca, y para mí es la Biblia la... ¿Qué te dice? La luz odiacal, comentando, los sitios privilegiados para observarla son los desiertos africanos, los americanos y los australianos. Es decir, que nos pilla como bastante lejos los desiertos. Pero, en Europa Occidental, la luz odiacal se ha convertido prácticamente en incluidos. Es decir, que desde aquí en Europa, pues, lo tenemos bastante complicado. Y encima te pone la única foto que te pone una especie de manchurrón ahí blanquecino con un trazo muy largo, que significa que la exposición ha sido muy larga. Es decir, eso tiene varios minutos para sacar. Es decir, es una foto que para ser el mejor astrofotógrafo que hay, pues, la verdad, deja bastante que desear con nuestro fotógrafo. En cambio, buscando en el blog de Lava, no sé quién es... Sí, Alejandro Esteve. Hans Alex, ¿no? Pues yo he tomado... Ah, no, perdón. Pero, Pleione, que no sé quién es... Pleione era este... Sí, bueno, un compañero. Bueno, es un compañero que no lo conozco, pero que la describe perfectamente, sabe lo que es, e incluso dice que en el CAT, el 10 de enero del 2015, dice que la vieron perfectamente. No la fotografiaron, pero la vieron. O sea, que al menos alguien por aquí cerca la ha visto. Y ahora la pregunta del millón. ¿Quién ha visto la luz odia cal? Desde el CAT, sí. Así que se ve. ¿Uno? Sí, sí. A mí me dijeron, es que hay una luz odia cal. Sí, sí. Y yo dije, ah, vale, vale. Pero, en teoría, estaba apuntando y dice, sí, sí, sí. Entonces, bueno, si yo ya hay uno, hace falta ser presidente para verla. Pero alguien la ha visto. Lo mejor alguien la ha visto y no sabía. La idea es que la podamos ver más o menos fácil, ¿no? Bueno, pues yo también tenía ganas de ver la luz odia cal. Bueno, pues eso, un poco como el mito de a ver cómo está, dónde se ve, qué hay. Entonces, pues buscando por internet encontré una página en la que anunciaban un taller de astrofotografía para ver la luz odia cal. Entonces, esto sucedía el 8 al 10 de marzo del 2013. Y la gente que lo daba era muy buena. Porque era Ramón Naves, que sabéis que es un astrónomo que tiene un montón de, bueno, publicaciones. Lo que nadie ve de planetas extrasolares los pilla con un telescopio al lado de Barcelona. Y no sé cómo lo hace, pero lo hace muy bien. Y luego los otros tres eran más de fotografía nocturna. Es decir, que les gusta mucho la, pues eso, la Vía Láctea, las enfocando con una ermita abandonada, en fin de estas cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, allá que nos fuimos, las condiciones estuvieron a punto de suspenderlo, porque como es habitual, pues estaba nublado, con frío, con lluvia, con... Lo que pasa es que como ya estaba montado aquello, pues ya estábamos, bueno, seguimos y a ver qué más, ¿no? Entonces, en Ager, en Ager, es en Lérida, en el Monsec, luego si quieres te doy la diapositiva, así, que no... Pues este, que luego te doy la diapositiva, no hay ningún problema. Sí, sí, sí. Entonces, allá en Ager, que es una reserva Starlight, en el Monsec, que está en Lérida, allí el pueblecito se llama Ager, a pocos kilómetros de ahí está un centro donde está el observatorio de la Sociedad Astronómica de Sabadín, en la que tiene un montón de cúpulas, de un montón, luego hay otro observatorio, o sea, el sitio es muy bueno, ¿no? Pero, claro, cuando subes allí, lo que ves es eso. Entonces, eran todo nubes, con nubes, y a pesar de ser un sitio de Starlight, pues se vive en el nubes. La contaminación domínica, pues, era bastante considerable, ¿no? Entonces, lo que estuvimos ahí, lo fue un mujer y yo, y la verdad es que lo que se veía, pues, eran nubes, y los marcos, ¿eh? Entonces, como aquello no daba para mucho más, que me dijimos, pues, era, nos vamos, porque esto no da nada. Y en el camino bajando, pues, unas niebres se metió dentro, o sea, estaba ahí delante, que no nos dejaba ir todo lo que sí. Entonces, sabéis que las niebres, cuando se te ponen en fila, pues, es que van por donde ven, no te iluminas tú con las luces. Son incapaces de irse a la oscuridad, pues, en el medio de la oscuridad, a saber lo que hay. Entonces, siguen, 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 y bueno, gracias a la niebre, pues, apagamos las luces del coche, para ver si la pobrecita liebre se iba, y en ese momento, se despejó. Se despejó, buscamos un camino... A apagar los trastos, ¿no? Bueno, los trastos son muy fáciles, porque... Es una... Y entonces, pues, ahora os cuidoos con un poquito más, todavía, esto. Y aquí, pues, yo no sé si la veis, pero sí que sí. Sí, 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 sí. Se ve por el pago, por el paciente, por el centro. Exacto, es que... En el ordenador se ve mejor, la típica batallita de siempre, pero bueno, más o menos va por ahí. Se intuye, pero se ve bastante bien. Entonces, bueno, pues, aquí ya se había despejado, y conseguimos ver la luz de acá, mi mujer y yo, la brinda. Hicimos varias fotos, pues, bueno, ya que aprovechamos. Entonces, aquí tenéis otra, ya la que no se echaba, pero la luz de acá, pues, si veis, es un cono de luz, más o menos brillante. Entonces, en la pantalla del monitor, o sea, se ve prácticamente que llega hasta las pléyades, y por eso, el agua, pues, la luz de acá. Entonces, es una luz blanca, y de base más ancha, que poco a poco se va estrechando, hasta que, digamos, desaparece. El color es así, blanquecino, y es llamático. En eso, que aquí, pues, nos iluminaron el coche, porque entonces bajaron todos los demás de la convoy, y ninguno consiguió ver la luz de acá. Los únicos que la vimos fuimos en la construcción. Luego, me hacía gracia, porque nos hacía de la confidencialidad, de que, a ver, lo que nos hacía eran fotos al monitor de la casa. Y, bueno, y conseguimos ver la luz de acá. La fotografía de la luz de acá es muy fácil. No hace falta seguimiento. Si tiene seguimiento, mejor todavía, pero de entrada no hace falta seguimiento. Una cámara cualquiera, a C3, apertura lo máximo que dé, 2,4 es suficiente, a 3200, y con eso de meter 20, 25 segundos, las estrellas se mueven un poquito, pero como veis, prácticamente no hay ningún problema. Se ve muy bien, y las fotos no son fáciles de hacer, y a la cárcel de cualquiera. O sea que, se puede ver, al menos desde el Monset, se puede ver. Y desde el K, pues también se puede ver. Bueno, historia de mitos y leyendas de la luz de acá. Bueno, pues, si se ve bastante fácilmente, pues seguramente, antiguamente, pues también tenía... Pues no, no hay ninguna referencia en la antigüedad. Es curioso que, prácticamente, en algún pasaje de la Biblia pone las alas de la noche, en alguna cosa, pues pone algo así como una pirámide que parece que a un jeroglífico, pero la verdad es que no existe ningún comentario. Así como la Vía Láctea está llena de mitos, de leyendas, de tradiciones, la luz de acá, es más, las auroras, que desde nuestras latitudes se ven una o dos noches cada diez años, pues se llaman auroras porque es la diosa del amanecer, o sea que sigue la veridad. En cambio, esto que se ve, aparentemente, bastante fácil, no hay ninguna tradición, ninguna leyenda, ni hay nada de nada ahora, muy poquito. Pero bueno, la historia comienza prácticamente con Ketler, que fue el primero que la describió, luego Descartes, que también la nombró, pero el que la popularizó más fue Cassini. Cassini es el que ya, en 1637, ya es el que primero la describió, y luego dice que desapareció durante veinte años, y luego la volvió a hablar. Y ya no ha vuelto a desaparecer, ya se ha seguido viendo, y bueno... Con lo cual te quedas un poco curioso de que antes no había ninguna tradición, Cassini ya empezó, pues no sabemos si es que había o es que no había, porque vamos, es curioso. Entonces, la luz zodiacal, ¿qué es? Una banda de una luz débil, eso sí, triangular, que se puede apreciar en el cielo nocturno, que va por el plano de la vía de la eclíptica. Está causada por la disflexión del polvo, de las partículas de polvo. Es decir, que todo eso se debe a que en el plano de la eclíptica hay polvo. Hay polvo que refleja la luz del sol. Entonces, ¿de dónde viene ese polvo? Pues ese polvo viene de varios sitios. Uno, los asteroides, otro puede venir de los cometas, y he puesto en otros, porque últimamente también puede venir quizá de algún planeta que venga de fuera del sistema solar, también ahora hay los restos de cohetes, pero bueno, ya de ese hecho. Habitualmente viene de dos sitios, de los asteroides y de los cometas. Los asteroides, sabéis que la historia de los asteroides es muy bonita, porque los asteroides no se llamaban asteroides, por supuesto. Había un hueco entre Marte y Júpiter, en el cual ahí tenía que haber algo, porque las cifras cuadraban a que ahí había un hueco demasiado grande, entonces tenía que haber algo. Ese algo lo estuvieron buscando, lo estuvieron buscando, hasta que al final, en 1801, Piazzi, que era un cura siciliano, lo encontró. Y le llamó Férez, eso fue en 1801. En 1802, le encontraron otro, le llamaron, le descubrió Olvers, y le llamó Pález. Luego, a los dos años, descubrió el tercero, uno. Ya Olvers se ha propuso que dijo, pues si hay dos o tres, esto probablemente encontremos muchos más. En 1807, encontraron el cuarto, que fue Vesta. Y en los libros de entonces, pues, los cuatro eran considerados planetas, porque no existía la palabra asteroide, claro. Entonces eran planetas, y los ves ahí, como estaban todos, era Luna, Mercurio, Venus, Marte, Vesta, Juno, Ceres, Palas, Júpiter y Hercel, que era el... ¿cómo le llamaban a Odirán? Es curioso. Y durante unos cuantos años, esos eran los cuatro planetas que había. Luego, en 1860, ya empezaron a descubrir, a los cuarenta años después, ya empezaron a descubrir el quinto astrea, luego otro, otro, y ya empezaron a haber tantísimos planetas, que ya los planetas desaparecieron, y les tuvieron que llamar planetas menores, en la literatura americana, asteroides en la literatura nueva. Empezaron a subir el número, en el año, a los mil, en 1923 ya había mil, en el año 2000 ya teníamos diez mil, y ahora prácticamente ya vamos por los setecientos cincuenta mil, o sea, una cantidad que cada vez son más pequeñitos, de magnitudes mejores, ¿no? Pero ya en un tiempo tan pronto como el... ¿Y dónde están los asteroides estos? Pues los asteroides están, sobre todo, están entre Marte y Júpiter. Ahí está el cinturón principal de asteroides, y ya digo, ahora hay unos setecientos cincuenta mil, pero que se calcula que hay muchísimos más. Todo depende de lo que consideres asteroide y lo que consideres polvo, o consideres... Porque, más o menos, a partir de los diez metros, ya se considera asteroide, pero tampoco hay un límite claro de lo que es un meteroide, de lo que es polvo, del fin. Así. Hay otro cúmulo que están aquí, que, y ahí, que son los troyanos. Troyanos se deben a que están, digamos, en un equilibrio entre gravitatorio, entre el Sol, Júpiter, ahí quedan unos, no sé, muy tranquilitos, son bastante estables, ¿no? Entonces, eso es el... los asteroides, y ya en 1918, cuando solamente había unos ochocientos asteroides, más o menos, el señor Kiyotsubu, lo tengo que decir, Kiyotsubu Irayama, ya comentó que sí, eh... podían ser asociados a familias, es decir, que tuvieran un origen común. Entonces, de todos los asteroides, si ponemos unos límites de... de la excentricidad, de la inclinación, y entonces, nos agrupamos, que sean parecidos, entonces vemos que hay familias en las cuales, eh... se parecen mucho a las órbitas de esos asteroides. De tal forma que Vesta tiene siete mil ochocientos asteroides muy parecidos en su orbital. Entonces, con esto hay una serie de familias que se supone que derivan de un choque asteroidal que ha chocado contra Vesta, o ha chocado contra Estrea, o contra Higiene, con el fin de dar un montón de asteroides o partículas más peligrosas. Si hay partículas de estas, pues lógicamente, eso también origina en el choque mucho polvo en la zona esa, ¿no? Entonces, el polvo, pues puede venir en él. Aunque, según los sabios, dicen que el polvo zodiacal de procedencia asteroidal solamente es un ocho por ciento. Con lo cual, todo lo que falta tiene que venir de los cometas. Estos son los asteroides que ya los hemos visto de cerca y si vemos Vesta, pues aquí le falta como un buen trozo de asteroides. Eso se supone que ahí impactó otro y le dio un mazazo y le faltó un trozo y salió muchos fragmentos de la familia de Vesta. Este es otro asteroide que también vemos que tiene como un cráter aquí muy grande, otro muy grande. Esto, la única explicación que le dan es que sea un cuerpo muy blandito de una consistencia tipo un polvorón, de tal forma que cuando choque algo pues en vez de saltar en el... pues sea tan blandito que se quede de esa forma porque si no esos impactos hubieran tenido que destruirlo. Hay otros que tienen satélite alrededor de él, como es Ida y Lactil, que son más o menos compactos, pero lo que se ha visto es que los asteroides pequeñitos son más bien como un acúmulo de fragmentos, de polvo, de piedras y aquí vemos pues uno que parece que se ha pegado ahí, otro que es así de grande y el otro, o sea, es como dos o tres fragmentos con muchas piedras que han ido capturando a lo largo de su trayectoria. El último que os pongo que si quiere esto es Benu que también da la impresión de que es todo un amasijo de un aglomerado ahí de piedras, de... fijaros como hay ahí algunos que son como trozos pegados más o menos con una unión gravitatoria pero muy pequeña porque eso prácticamente la verdad es muy pequeñita. Bueno, esos son los asteroides pero que ya digo que prácticamente contribuyen solamente a un 8% del polvo. Hay algunos de ellos que los hemos visto que se han desintegrado, es decir, algún choque que ha habido entre dos objetos ya empezaba a hacerse fragmentos y a fragmentarse. Y eso pues contribuye al polvo de la nubeza de la cárcel y el segundo el segundo gran culpable del polvo a nivel del sistema solar ¿cuál es? Pues los cometas. Los cometas, la definición de cometa ya sabéis que es como una especie de bola de agua carbónico con polvo. Entonces, los cometas están muy tranquilitos lejos pero cuando se van acercando al sistema solar interior, al sol sobre todo, cuando empieza a calentarse y al calentarse empiezan a emitir partículas de polvo y de iones. Entonces, los cometas en un principio estaban muy mal vistos porque cuando aparecía un cometa presagiaban malos augurios y malas cosas. De hecho, cuando lo veían un cometa era un desastre, de ahí la palabra, aunque luego se ha visto que el desastre no tenía nada que ver. Cometas esas entrevistas se ven aproximadamente cada dos o tres años se ve una entrevista. Y el primer se suponía que eran emanaciones de la atmósfera, en fin, una cosa un poco extraña, pero al final cuando Halley es el que calculó las órbitas de los cometas vistos históricamente y se dio cuenta que había uno que tenía la misma trayectoria. Entonces dijo, si tiene la misma trayectoria, la misma órbita, pues eso se supone que sea el mismo. De tal forma que dijo, pues si es el mismo, dentro de X años volverá a aparecer. Y a partir de ahí ya se sabe que los cometas son del sistema solar un miembro más. Entonces los cometas cuando, por ejemplo, el Halley tiene un periodo de 76 años y da la vuelta. Cuando están las fases lejanas prácticamente no emite gas ni emite polvo ni nada, está ahí tan tranquilo, pero cuando se va acercando es cuando emite más polvo y emite partículas. ¿Eso qué significa? Pues que cada vez le queda menos. Cuanta más veces pase, cada vez tendrá menos partículas para evaporar. Entonces un cometa, pues la vida media de un cometa puede ser muchos años, pero si pasa un millón de veces al Halley pues al final se va a quedar prácticamente sin nada. Entonces todos los cometas acabarán sin material volátil y por lo tanto acabarán como asteroides al fin y al cabo. Con lo cual el límite entre asteroide y cometa pues se difumina bastante. Pero eso hace que si al cabo de unos pocos millones de años ya no habría cometa porque se habría antes, pues es lo que orienta a pensar que hay una reserva de cometas muy lejana que es la nube de Quipper, la nube de Oort, que serían un reservorio de miles de millones de cometas que en algún momento van cayendo al sistema solar interior. Y esos cometas pues van soltando el polvo. Y esto está tomado en la lúfera, en la lúfera de Valencia y es el ISO y se veía perfectamente a la puesta de sol. Hay otros que también se vean muy bien porque de vez en cuando algunos de estos pues nos dan una alegría y tienen también como estaquilos, como cambios. Habitualmente los cometas siempre brillan menos de lo que te dicen las efemérides porque siempre te dicen el cometa del siglo y luego nunca pasa nada. Pero hay algunas veces que sí. En algunas ocasiones pues estos cometas pues tienen como llamaradas, como salidas y ese fue un concreto del Holtz que se oímos y hace bastantes meses estuvo brillando muy bonito. Hay otros cometas que lo atienen la desgracia de pasar muy cerca del sol. Como es un orlomerado de partículas pues cuando el cometa viene por aquí coge una velocidad coge velocidad y la propia gravedad diferencial y demás hace que no aguante y muchos de ellos se desintegran cuando pasan cerca del sol. Este teníamos también lo habían anunciado como el cometa del siglo y cuando pasó cerca del sol se desintegró se quedó una nubecita y no lo conseguían ver para nada. Pero contribuyó a la nube zodiacal llena de polvo, claro. Hay otros que en vez de pasar cerca del sol pasan cerca del júpiter y entonces le pasa lo mismo. Se desmoronan, se hacen fragmentos y prácticamente pues se volatilizan todos. Los cometas aproximadamente empiezan a tener cola, es decir, a liberar granos de polvo a partir de más o menos de Saturno. Es decir, cuando están más lejos de Saturno no suelen tener cola y cuando empiezan o sea, sin tener cola ni ver si están tan lejos que prácticamente no se ven. Pero cuando ya llegan a la altura de Saturno o de Júpiter es cuando empiezan a soltar polvo, cola y si es cuando los empezamos a ver. Ahora cada vez sabemos más de los cometas porque ya hay naves que los han visitado entonces ya tenemos fotos muy de cerca de, por ejemplo, el cometa Halley y de los que hay aquí en la imagen. Si os fijáis, muchos de ellos son dobles. Este parece doble, este también parece doble, el Harley también, el Shurimov, es curioso que sean dobles. No sabemos muy bien si son dobles porque son la fusión de dos o bien porque los gases que desprenden es sobre todo de la zona central. Eso no sabemos muy bien cuál de las dos teorías es la buena. Aquí tenéis uno que estaba soltando todos sus polvo y los gases y este otro que es el que visitaron hace poco, el Shurimov, y es, bueno, vale la pena verlo por internet porque hay imágenes magníficas. Este, hace falta poca imaginación para pensar que dentro de X años pues se partirán dos y se hará fragmentos. Eso está claro, ¿no? Entonces, ya hemos visto que todos estos cometas de asteroide pues van ensuciando, por decirlo de alguna manera, el sistema solar. Entonces, el sistema solar interior si han pasado cuatro mil millones de años de tanto cometa, pues estaría todo lleno de polvo y estaría hecho un desastre, ¿no? En la práctica eso no sucede. ¿Por qué? Pues porque hay un mecanismo que el polvo ese se va eliminando. Las partículas muy pequeñitas de menos de una micra parece que la propia luz solar y el viento solar los expulsa fuera del sistema solar. Pero las que son un poquito mayores de dos, tres, cinco micras que es la mayoría del polvo del sistema solar hay un efecto que se llama un efecto Yarkovsky que más o menos viene a decir que la luz del sol calienta las partículas y esas partículas las vuelven a reemitir en forma de calor. Pero como van girando el efecto aquí está más caliente aquí está más frío y aquí hay un diferencial al dar la vuelta. Entonces, ese que va dando la vuelta y con la temperatura diferente hace que cambie un poquito la trayectoria de forma que crea una espiral que va cayendo hacia el sol. Es curioso pero es la forma que tiene de eliminarse el polvo que hay. Ese polvo hay varios cálculos pero dependiendo del material y dependiendo del diámetro se calcula que una partícula a la altura de la tierra tardaría en caer al sol unos 7000 años. Es decir, que no es tanto. Es una forma de eliminar mucho polvo. Hay otros que tardan en varios millones pero bueno, más o menos la idea es que al final el polvo va cayendo y se va eliminando. Y hay otro sistema de eliminación del polvo que es mucho más bonito que es cuando chocan con nosotros como en otro cuerpo del sistema solar. Cuando chocan pues lo tenemos en las estrellas fugazas. Las estrellas fugazas son más que trocitos de polvo desprendido de cometas o de asteroides. No vamos a hablar de las estrellas fugazas como queráis es un tema muy bonito y todos lo conocemos pero ya hablaré con su trabajo. Bueno, entonces al final ¿con qué nos quedamos? Pues con que la nube zodiacal es polvo acumulado sobre todo en las proximidades del sol pero que llega prácticamente hasta la altura de Júpiter Saturno en Júpiter y Saturno hay mucho menos y conforme nos vamos acercando al sol pues hay mucho más. Con lo cual sería una forma pues así como de lenteja o de óvni para que nos situemos. ¿De acuerdo? Entonces ahora que ya no sabemos la teoría pues vamos a la práctica es decir ¿cómo se ve la nube zodiacal? Bueno, la nube zodiacal se ve a simple vista no hace falta prismático ni hace falta nada como veis mide muchos grados 50, 60, 70 grados y de ancho 30, 40 grados eso sí hay que ir a lugares que sean muy oscuros si hay luna no se ve nada si hay contaminación domínica no se ve nada y si está doblado pues bueno por supuesto ¿y cuándo? ese es el problema que no se ve siempre no se ve siempre porque donde estamos si estuviéramos en los trópicos como decía en los fotógrafos en los trópicos sí que se veía prácticamente siempre pero el problema es que cuando se ve bien es cuando la eclíptica está muy vertical si la eclíptica es decir donde transcurren todos los planetas y satélites y la luz zodiacal está prácticamente horizontal pues la contaminación la propia atmósfera se absorbe y no se ve entonces hay que buscar la época en la que se vea la luz zodiacal ¿cuándo se ve? pues si aquí tenemos la eclíptica más o menos a las dos horas que se ponga el sol porque para verlo como he comentado pero para verlo tiene que ser la noche es decir cuando se pone el sol va bajando primero empieza el crepúsculo civil cuando ya está a seis grados por debajo del horizonte empieza el crepúsculo náutico cuando está a doce grados empieza el crepúsculo astronómico y cuando está a dieciocho grados por debajo del horizonte es cuando ya empieza la noche de verla que es cuando se empieza a ver la luz zodiacal antes hay luminosidad y no se ve entonces hay que esperar a que esté dieciocho grados por debajo del horizonte y eso en primavera pues sucede más o menos a la hora y media a dos horas de que se ponga el sol si esperamos más el sol está más abajo pero todo el cono el luz zodiacal también se baja más con lo cual se ve menos entonces aquí veis que en enero se ve bien en febrero se ve mejor en marzo se ve estupendo en abril ya empieza a fallar un poquito en los meses de verano prácticamente la luz la eclíptica está muy bajita entonces no se ve y poco a poco otra vez se va a recuperar también hay que tener en cuenta que no coincida la luz zodiacal con la vía láctea porque si tenemos la luz zodiacal que se ve ya poco y está superpuesta a la vía láctea entonces ya no se ve entonces hay que buscar los meses buenos para poder la luz y los meses buenos son justamente los que estamos ahora enero, febrero, marzo y abril esos cuatro meses son los mejores que hay para ver la luz zodiacal en la puesta del sol si os apetece madrugar mucho es al contrario si os apetece madrugar y levantaros a las cuatro de la mañana hora y media antes de que salga el sol entonces lo podéis ver en septiembre octubre, noviembre casi todas las fotos están tomadas por la tarde y casi todas las fotos tenéis a las pléyades más o menos para que os atuéis entonces mi consejo es que por la tarde se ve más ¿dónde? pues en las que ir a un sitio oscuro en la península ibérica si os vais a Atacama y a los desiertos pues será mucho mejor pero como eso está un poquito más complicado pues si nos vamos a España como veis la periferia la costa prácticamente en ningún sitio es bueno para verla y en el centro sería ideal si no estuviera Madrid pero como está Madrid pues hay que separarse de Madrid entonces te queda como un cinturón de oscuridad alrededor de Madrid nosotros estamos en el observatorio del CAT que está en un buen sitio en la zona de Cuenca Trabacete que es un sitio muy bueno con un pequeño inconveniente y es que la luz zodiacal está en aquella dirección es decir está en la dirección de Madrid con lo cual no es perfecto perfecto el sitio mejor todavía sería la zona de Badajoz Cáceres que evitas Madrid lo dejas a espaldas en el Valle del Jaste por ejemplo el astrofotógrafo casado tiene unas imágenes absolutamente increíbles entonces nos fuimos a Trabacete Cuenca y apago la luz un momento y nada más bajarle el coche desde Trabacete ya se veía la luz de Madrid se veía la luz de Cuenca pero ya se empezaba a ver un poco la luz zodiacal en cuanto te acostumbras a la vista un poquito pues ya la luz zodiacal la vimos en todo su esplendor y aquí creo que sí que se ve ¿no? sí bueno entonces ahí ya sí que no hay un like la luz desde Trabacete se ve perfecta entonces se distingue de la de Madrid en el color la de Madrid es bueno la de Madrid es la fronación límica de cualquier ciudad vamos por Madrid es así amarillenta más ronácea y con forma de semiasfera que más o menos es lo que contamina mientras que la luz zodiacal se distingue perfectamente porque es mucho más en forma de cono y se dirige como veis hacia la flella aquí tenéis Andrómeda y bueno ahí están las híades y se ven mucho los objetos para él entonces desde Trabacete la vimos muy bien mi mujer y yo disfrutamos de aquella noche porque no había ninguna duda de que eso era la luz zodiacal o sea que os invito a que la veáis porque se ve esta es una foto muy curiosa de estas hay pocas de estas hay pocas veces que casi siempre la luz zodiacal la sacan con el horizonte pero no hace falta sacarla con el horizonte y aquí la veis como está no sé si os situé pero esta es tres es el cinturón de Orión este es el el cinturón de Orión proyectadas las híades las pléñades y la luz zodiacal y la vía láctea está ahí que veis más brillante la luz zodiacal o la vía láctea la luz zodiacal aquí se ve más brillante la luz zodiacal si queréis aquí al final ya pues puede ser un poco la contaminación de la ciudad pero al menos se ve prácticamente lo mismo de brillante la luz zodiacal que la vía láctea entonces se puede ver al menos lo intentamos aquí veis otra que esta está tomada desde el observatorio del pico del buitre de Jabalambre que también pues se veía perfectamente esta ya la hicimos un poquito más aquí en el cinturón ya se veía más abajo pero también se veía sin ningún problema desde la Montalbana Montalbana está un poco antes de llegar a Titaguas hay un cortecito pues ahí entre Titaguas y Chelva y se ve también perfectamente no tanto pero lo digo porque esto está escasamente a 82 metros de nuevamente y también se ve la luz de la tarde en Bax desde Gandía pues también se ve no sé si la venís aquí pero desde la planta de Bartalán se ve yo el sitio que más cerca lo he visto no el horizonte los árboles tapaban el horizonte y buscando por ahí lo llegamos a ver mi hija y yo desde el Saler es curioso que desde el Saler protegiéndote de la contaminación debajo pero comparando un sitio y otro desde el Saler se veía o sea que el mito de que la luz de acá no se ve nunca y todo esto pues sí pero bueno buscándola se puede encontrar y no hay ningún problema y bueno es una cosa curiosa que parece un mito y demás pero buscándola se puede encontrar bueno y con esto de la luz de acá ¿qué manos faltarle? bueno os he dicho la nube de la luz de acá está sobre todo hacia hacia el Sol pero también continuaba hacia atrás digamos hasta Júpiter Saturno entonces hasta ahora solamente lo hemos orientado hacia hacia el Sol ¿se podrá ver más hacia atrás? bueno para entender esto un poquito vamos a ver lo que es la luna el cuarto creciente y la luna llena todos sabéis que la luna llena brilla muchísimo más y correa mucho más cuando es luna llena no brilla el doble que cuando es cuarto menguente sino que brilla mucho más eso algunos sabéis bueno supongo que sabéis el motivo el motivo es que la luna no es una una bola de villana entonces cuando está iluminada la mitad eh brilla menos que la mitad de la luna llena ¿por qué? pues porque en esta parte iluminada hay muchas sombras entonces de la mitad iluminada la mitad son sombras que no brillan con lo cual es muy poco cuando la luna tiene dos o tres días hay una luna muy estrechita pero que encima con las sombras muy largas con lo cual brilla muy poquito va brillando más 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 las sombras se van haciendo cada vez más pequeñitas hasta que llega la luna llena y entonces no hay sombras y todo esto es un espejo entonces el brillo se dispara eso mismo pasa no sé si alguna vez lo habéis visto pero es lo mismo que pasa cuando está el sol detrás y nuestra sombra aquí aparece más luz que aquí eso se llama corona de sangre no sé si lo habéis visto alguna vez pero es un fenómeno curioso que se ve yo lo he visto en los campos de arrobre de la atmósfera se ve muy bien pero paseando por el cauce de Elturia que haya césped se ve y cada uno ve su corona de sol su corona de santo es curioso y no ves la de la colera entonces con la luz zodiacal pasa algo parecido también se ve justo en el lado contrario a la a la a la sombra lo que pasa es que es muchísimo más difícil de ver eso se llama luz antisolar o jejes heim jejes heim es la palabrita para ver la nube esta de de más blanca como una luz zodiacal pero que es como una especie de globo más o menos centrado alargado que está justo en la zona opuesta al sol entonces el jejes heim es un término que es alemán y se llama contrabrillo el primero el primero que lo describió fue el astrónomo sprit pensias en 1730 pero el que lo popularizó y le dio su nombre fue alexander von humboldt humboldt y también en la acepo digamos unos 200 años antes nadie sabía nada del jeje y ese se puede ver bueno pues se puede ver pero ahí sí que hace falta lugares muy muy oscuros ya no hace falta ya que se le clara lo más ¿cuándo? pues cuando esté alto en el cielo cuando esté lejos de la vía láctea entonces una época buena para ver el jeje es en noviembre la mitad de diciembre porque la otra mitad se superpone con la vía láctea y también en febrero y marzo pues se puede ver y también se ve en teoría se puede ver a simple vista pero en la práctica a simple vista esto ya es más complicado tienes que ir a un sitio pues eso en ciertos sitios más oscuros porque si no muy difícil pero en fotografía sí que hay algunas muy bonitas en fotografía a ser posible ya con seguimiento con un poquito de seguimiento en 30 o 40 segundos ya han pillado el jeje desde Extremadura lo han pillado sin ningún problema cuando estaba la forma de saber dónde está es muy fácil no tenéis más que coger cualquier planetario de estelario de cualquiera y poner la sombra de la tierra la sombra de la tierra ahí es donde está el jeje porque es justo el contrario los planetarios lo usan para saber cuando pase por la luna hay un eclipse pero con eso te sirve de situar dónde está entonces en verano en julio pues el jeje está como a 30 grados de altura y cerca de la vía láctea o sea que en verano es muy complicado poderlo ver ahora lo podríamos ver el leo ahí muy alto muy bonito y ahora se podría ver perfectamente el jeje si no hubiera luna como hay luna hoy pues tampoco se puede ver entonces hay que buscar que no haya luna y que esté despejado y no hay sitio una foto muy bonita que podría ser que bueno os invito a ver si alguien la quiere hacer sería en diciembre porque tendríamos las pléyades que son azules todo el complejo de Orión bueno sería una foto bonita para intentar cazar el jeje pero tiene su mérito yo no sé lo pongo pero ahí en Tragacete pues si queréis por aquí hay un poquito más de brillo pero bueno bien me hace la ilusión de que lo he visto o mejor dicho lo he fotografiado pero yo creo que no era eso era eso que se veía algo más brillante o de viñetero típico de la foto pero bueno digamos que por ahí estaba el jejezjem ¿y hay algo más del jejezjem pues sí si nos vamos a manuaquea es decir a los sitios perfectos del cielo y con exposiciones largas pues vemos la vida láctea vemos el jejezjem y aquí estaría la luz odiacal bueno pues entre la luz odiacal y el jejezjem también hay el polvo que hemos dicho de la luz odiacal pues se podría ver haciendo lo que llaman las bandas zodiacales que si ya es el jejezjem debe ser dificilísimo pillarlo las bandas pues debe ser para nota pero ahí están esto es una foto de los lab Druckmude también de Manuaquea en el que es un montaje fotográfico pero que no situamos perfectamente como es toda la nube zodiacal tendríamos la nube zodiacal aquí se continuaría con las bandas el jejezjem las bandas y otra vez la luz zodiacal y la vida láctea la foto la verdad es que es muy bonita aquí es lo mismo que es pues un esquema de lo que vemos el punto antisolar que sería el jejezjem la pirámide de la luz zodiacal y el puente de luz que serían las bandas zodiacal y con esto ya sabemos casi todo de la luz zodiacal solo nos falta el último detalle las nubes de Kornilevsky eso que es bueno pues eso es un señor que es un astrónomo polaco que en los años 60 dijo que había visto unas nubes justo en los puntos de Lagrange L5 y L4 ¿qué significa eso? ¿os acordáis de un asteroide estroyano? bueno pues hay una serie de zonas en las cuales la gravedad no tira ni pa'quí ni pa'llà el más fácil de entender es el helio 1 una partícula o un astronauta lo que sea que estuviera aquí pues caería hacia la Tierra si estuviera aquí caería hacia la Luna y cuando está intermedio pues se equilibra y ahí es un punto digamos estable en el que se puede mantener ahí durante bastante tiempo entonces hay una serie de puntos como son el L4 y el L5 que ahí según Kordilewski hay una nube de polvo que sigue la trayectoria de la Luna y esas nubes que estaban prácticamente no hay fotos no hay ninguna imagen no hay nada durante todos estos años pero justo hace en octubre del 18 dos húngaras mujeres por cierto utilizando unos filtros modalizadores dijeron que las habían fotografiado y escribieron un artículo de las nubes de polvo entonces un simulacro sería esto y que sería pues eso una especie de jejejein poco brillante situado en esa zona entonces estas autoras pues sí que encima nos envían fotos y la foto de la luz de la nube de Kordilewski pues el punto de la gran es este y si alguien ve la nube de polvo pues que me lo diga porque yo nunca lo he visto en teoría dicen que sí pero yo no lo he visto pero bueno os invito a que si alguien tiene tiempo y ganas y pues escoger a 60 grados de la luna a 60 grados de la luna ahí va a enfocarlo ante bastante tiempo y a lo mejor pues se consigue una foto bonita y el que consiga la foto pues desde luego sería Kordilewski Antonio vale así es que muchas gracias si tienen alguna buena pregunta aplausos ¿cuánto viene a levantar el ciro de más o menos? ¿cuánto viene a levantar el ciro de más? ¿cuánto llega a este? pues las fotos que os he puesto son de gran campo y las de gran campo la foto son de unos 110 grados con lo cual 80 grados 80 grados 80 grados lo que pasa es que nunca sabes donde acaba es que en teoría si es muy buen cielo sube luego continúa con las bandas ecuatorianas las bandas zodiacales si no sabes dónde hasta GFsgeim que está pues si el sol está 18 grados por debajo el GFsgeim está 18 grados encima y va subiendo conforme vamos girando entonces no hay un límite como tal depende del cielo y también dependerá pues de la exposición que le pongas a la cámara y bueno a 60 70 grados no se ve sin ningún problema yo sí que lo había visto una Pascua sí Pascua es febrero marzo abril está el frío y está el frío de allí ahí estamos hablando a lo mejor de 17 18 bajo cero pero Pascua alguna noche yo las peores Pascua las he pasado allí en mi vida pues prácticamente los tres ian nevando y en torno a 12 15 bajo cero de media todos los días o sea que de casi lejos nada finábamos aquí con la canalía sus y de marzo la paná la paná la paná ahora que viste a todos los con un día pero ya está bien Gracias.